Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están amigos seguidores de ADN Televisión? Hoy estoy acá en un recorrido maravilloso en el Oriente Antioqueño, el centro comercial San Nicolás, ¿cierto? En la quinta feria inmobiliaria del Oriente Antioqueño. Entonces estamos aquí en De Paso acompañando y conociendo a Doña Piedad y a Cecilia. Les recuerdo, yo soy el tío Mario, soy promotor audiovisual de la ciudad de Medellín, pero para todo Colombia me dedico en el tema de promoción y donde hago visible a las personas, a las empresas que no son visibles a veces en ciertas partes. Entonces vamos a aprovechar todas esas redes sociales y toda la tecnología que está de moda ahora y vamos a hablar con Doña Piedad y nos cuente porque es que este nombre de Puerto Carmelo me llamó mucho la atención, me parece que es un muy buen nombre, muy bonito. Y cuéntenos, ¿qué es Puerto Carmelo, Doña Piedad? Claro que sí, tío Mario. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Con mucho gusto. Puerto Carmelo es un proyecto comercial que está ubicado en la vía principal que comunica a los municipios del Carmen, Viboral y Río Neto. Puerto Carmelo Mall es un proyecto de comercio, son locales comerciales, es un proyecto completamente innovador en la zona. Vamos a tener, como te dije anteriormente, un mall comercial con 94 locales y 23 lotes para bodegas y off y bodegas. Ah, qué bien, o sea que no lo había puesto, yo soy muy despistado, pero bueno, pero es importante que aclaremos eso porque es algo netamente comercial, es un mall comercial y esa ubicación que me diste se ve que es muy estratégica, ¿cierto? Sí, es una zona de crecimiento, de desarrollo. Hay una cantidad de proyectos inmobiliarios que se están desarrollando tanto en el Carmen de Viboral como en Río Negro. Y básicamente lo que nosotros queremos es suplir una necesidad importante que tiene el municipio del Carmen de Viboral, de tener un comercio completamente organizado. Esa es nuestra visión. Y como te digo, es una zona de expansión y desarrollo. Ok, eso está muy interesante, me está como sonando, me está sonando. Bueno, entonces ahora nos queda por saber la ubicación de la oficina en este momento, dónde te pueden contactar, tus redes sociales y tu número de contactos. Claro que sí, nosotros estamos ubicados ahí mismo donde se está desarrollando el proyecto, como te dije anteriormente, en la vía que comunica el Carmen de Viboral y Río Negro, en el kilómetro, ahí está nuestra sala de ventas. El contacto es 314-721-1101 y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Puerto Carmelo. Bueno, ya saben, no hay más que decir porque Doña Piedra la tiene muy clara y es importante, vieran el stand tan hermoso que tiene, la decoración está, me llamó mucho la atención, además del nombre, la decoración, las fotografías y aquí les vamos a estar compartiendo algunas fotografías para que ustedes vean la belleza que es ese sector y la ubicación, es estratégica como veníamos hablando, para las personas que quieran tener su negocio, tener su oficina, ¿cierto? Tener todo, bodegas, entonces esto es importante, que nos demos cuenta que hay que descentralizar lo que es bodegas y toda la cuestión de Medellín y que en el oriente toqueño también tenemos la oportunidad. Sí, tío Mario, como te estaba diciendo anteriormente, nuestro proyecto es completamente innovador, vamos a tener lotes para bodegas y ofibodegas en total 23, vamos a tener 94 locales comerciales, vamos a contar con una estación de servicio y locales, comercio, servicio, comida, oficinas, consultorios, mejor dicho, allá en cuanto a todo. Vea, no hay falta que ahí le van a tener la novia y el novio y todas, hasta las personas que quieran llegar ahí, porque esto está muy completo, ¿listo? Bueno, entonces ya saben, Puerto Carmelo, es precioso, estoy enamorado de ese nombre y Doña Piedad, maravillosa, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y por supuesto que les hago la invitación a todos para que nos visiten en nuestra sala de ventas y gracias por el espacio. Listo, Doña Piedad. Entonces ya saben, esto es el tío Mario de Canal ADN Televisión para ustedes. ¡Gracias!